Una parte de mi sabe que le pueden salir puntos para Donna Entonces, la angustia siempre está ahí Vamos a ello 3, 2, 1 Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy vamos a abrir cajas, pero cajas molongas Y estoy súper nerviosa porque este vídeo puede ser genial o puede ser malísimo ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es recoger las recompensas del pase de batallas De la caja negra y la caja legendaria Ya estamos en el nivel 30, lo he conseguido Bueno, pues en este vídeo, dependiendo lo que nos salgan las cajas, jugaremos con ello Por eso digo que puede salir muy bien o salir muy mal Y esto me pone súper, súper nerviosa Porque si me sale Bruce va a ser todo terrible Pero si me sale Úrsula puede ser maravilla Entonces habrá que ver qué pasa Siempre me dan mucho miedo estos vídeos Pero también por otra parte me molan bastante Así que venga, primero vamos a abrir la parte gratis La parte que es, bueno, pues más fácil que salgan cosas cutres Que nos da igual y también son bienvenidas Bueno, aunque lo del punto, aunque lo de un punto solo A mí eso ya sabéis que me pone bastante de mal humor Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Venga, un puntito para Frank Que no me toque partidas con Frank Venga, un puntito para Joy ¿Ves? Me gustaría, oh, como desearía esos puntazos De esas cajas grandotas para Joy Me encantaría Venga, ahora vamos con una de estas A ver para qué sale Para Tony 12 puntitos Bueno, vale Estas cajas no son las importantes en el día de hoy Y que abrimos por aquí Tiki, 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 monedinchis Y mejoramos tanque de Leo con Skippy Y mejoramos café de la mañana con Úrsula Y me dan cositas banales y poco interesantes Para el resto de personajes O sea que bueno Estas cajas, bueno Sin más, sin más Pero ahora, gente, llega el meollo de la cuestión Lo que importa Lo importante máximo en el día de hoy Abrir caja legendaria Y caja negra Los nervios os juro que me pueden, eh Porque tengo la presión constante de decir Y si me sale un personaje que no me gusta Las partidas van a ser terribles Pero nos podemos echar unas risas igualmente Así que, gente Voy a abrir primero la caja legendaria Vamos a ver qué pasa Y observamos, a ver Porque estos Estos vídeos en los que no sabes lo que va a pasar Crean su intríngulis Venga Caja legendaria 3, 2, 1 No sé si mirar o no mirar Vamos para allá Bueno, 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 bueno No me voy a desilusionar Puntitos para Jade ¿Qué podemos subir? Ni tan mal Cuidado, vale Esta puede ser unas partidas interesantes y buenas Bien Puntitos para Jade Moneditas que nos hacen mucha falta Así que bienvenidas sean ¿Y qué más? Dientes de vampiro al máximo con ruby Mejoramos insignia de guardia Tanto para Finn como para lui Y Paolo y Lizzie Pues cosas así Món, mamolotón Dientes de vampiro Sandras agrarias O snorkel Bueno Bueno A ver No es de mis mejores cajas No está aquí la panacea La maravilla Pero, pero, pero Podemos subir a Jade Y lo vamos a hacer Entonces, gente Es que se viene ahora Dejadme que me consciente Que ahora los nervios ya me pueden Aquí está, Jade Es un personaje que al principio no me gustaba Después me siguió gustando Y creo que es un personaje interesante O sea que Me parece bien que me toque Así que Vamos a mejorar A nivel 16 Eh, a Jade Vamos a darle a subir de nivel No a mejorar todo Porque si no Me gasto 150.000 monedas En eso Que ya digo Que yo no soy partidaria De comprar Dos puntitos de velocidad Más terrestre Yo no Así que Subimos de nivel A Jade Tenemos un poquito Más de vida Nos gusta Todo lo que sea vida A mi me encanta Así que 16 Y yo creo que Eh Puede merecer la pena Eh Comprarse las cositas O no sé Si esperar Un poco A una manía de mejoras Que todo puede Puede valer Eh Eh Yo creo que Venga va Nos vamos a comprar un poquito Venga Nos vamos a comprar lo básico Vale Vamos a gastar Un poquito de dinerito Nos vamos a comprar lo básico Y después Si en algún día Llega alguna manía de mejoras Pues Aprovechamos Para coger Esos extra Eh Un poquito más baratos Venga Aquí que tenemos el objeto Uff De verdad Repelente de fuego A estas alturas Ay que desastre Venga Y la bombita Venga Tenemos puntitos Para darle A la bomba A la bomba Tenemos para darle dos puntitos Y esto Cuanto cuesta Venga Ya que estamos Si al final Si es que soy un desastre Al final Me Me Zoba me convence Ala Hemos mejorado todo O sea Hemos mejorado todo Solo nos falta Que nos den más puntitos Para subirla a nivel 17 De momento 16 Con todo mejorado Vamos a mirar que objetos Tengo Tengo zapatos de la jungla Sandras sagradas Volta de arena Y dientes de vampiro Para variar Siempre uso casi lo mismo Y aquí tenemos unos puntitos Para darle A nuestra Jade Vamos a dar un puntito A inmovilización Porque alcance y reducción de tiempo Ya lo tenemos a tope En bomba Yo le voy a dar Los dos alcance Porque me parece Que siempre se pega La bomba a los pies Me da bastante angustia Eso Y en escopeta Pues le voy a dar Al alcance también Porque Jade Tiene a mi modo de ver Poco alcance Porque es un personaje De corto alcance Entonces es lógico Que tenga poco De Para nuestra skin Pues la verdad Que tenía puesta Tigresa O sea Jade La tigresa de agua Porque me encanta Pero la verdad Que tenemos casi todas sus skins Me falta esta de Jade de verano Que todavía no tengo Habrá que conseguirla En algún momento Voy a ir con esta Porque me parece Que está muy guapa Y me mola bastante Así que gente Es la primera caja Ni tan mal Puntos para Jade Que hemos podido conseguir Subir al nivel Al nivel 16 Así que nos vamos A jugar unas partidas A ver que tal Se nos da Y ahora Que lo pienso Esto ha cambiado El tema por completo No me voy a poner Sandalias sagradas Porque creo que está El mapa del volcán Así que hay que ser Un poco más Inteligentes Entonces Me voy a sacar Sandalias sagradas Y me voy a poner Pues mira Me voy a poner Guantes eléctricos Porque puede estar guay Que cuando te pongas A correr También hagas Dañito Con tu Electricidad Así que con esto Si Me voy a ir a jugar Unas partiditas Con Jade A ver si tenemos suerte Vamos allá Empezamos nuestra Primera partida Con nuestra Jade Nivel 16 Ay, ay, ay Ya empezamos mal Porque ya me empiezo Quemando en el fuego Pero merecía la pena Ese Ese Cogerse Ese Esa arma Venga Me tengo que dar cuenta Acabo de usar La La activa Y no era consciente De que tengo Lo del biodomo Este Lo del biodomo Lo de guantes eléctricos Entonces tengo que ser consciente De No De no usarlo Tontamente Para escapar O para cosas así Mejor Como acabo de hacer ahora Para cargarme Es hallar Nivel 16 Cuidado Que se viene Ese Este Lo diré Este fin Que nos quiere robar Venga Biodomo Ahí está Corre 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 Mira como Escapa Y Tenía todos Los botis Pensé que me faltaba Uno Mira que maravilla 6 kills Bueno Han sido Muchos guardias Pero bueno La verdad que Sabemos que este personaje Es potente A pesar de que Lo hayan nerfeado Muchísimo Es el personaje Más nerfeado De todo Zoba Lo habíamos dicho En un sabías que Es el que más Sufrió Cambios de balance O sea es De locos Es un personaje bueno Pero tampoco me parece Tan 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 bueno Como para Como que Como para que haya Sufrido tantísimos Cambios Así que Pero bueno Zoba considera que si Así que bueno Cosas que tiene Venga va Ay que ya viene por aquí El fuego Venga un Steve Que vamos a ir a por el Pa 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 Con estos guantes eléctricos Me gustan los guantes eléctricos Me gustan los guantes eléctricos Para que Negarlo Están muy guay Y para ciertos personajes Vienen de locos Como en el caso de Jade Como en el caso de En el case Como en el caso de De que más me gusta mucho De Duque También me gusta mucho Eh me gustaría tenerlos con Ursula También Un nivel 16 por ahí Que es un Paolo Un Paolo reventado Y una Vale ahí Lo hemos reventado Pero tiene Autodesk Free Me da igual Porque Estás más out Que otra cosa Cogemos la bomba Aunque estemos en el fuego Me estoy arriesgando bastante Cogemos este Botti Y tenemos a un Larry Nivel 16 Que fuera A un Larry No Si a un Larry Perdón Y ahora a este A este Lo diré A este Henry Que también se va a ir Fuera Como que me llamo Jun Ta 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 Ahí Estamos Bien Bien Se nota que es nivel 16 No yo creo que he tenido suerte Y bueno ha sido una partida Bastante decente Vamos a por otra Porque me hace mucha ilusión Jugar con Jade Puerto Que hace millones de años Que no hacía vídeo Con ella Así que vamos a intentar Otra partida Igual de buena Vamos a ello Venga nos vamos Para ya otra partida Con Jade Miedo me da Lo que me pueda pasar Después Uff Ah venga Una kill fue mía La otra no Eh Una pregunta Una pregunta técnica Eh Me quiere explicar alguien Que hace ese Bruce De verdad De verdad Bruce De verdad Ahí va Venga Se marcha A ver que voy a por ti Si acércame Tu acércame Es que Es que Has pensado Tampoco Amigui Has pensado Tampoco Venga Venga Bruce Ey 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 Biodomo Biodomo Dale le estoy llamando Biodomo Y se llama Guante eléctrico Pero No se porque le estoy llamando Biodomo Alguien me puede explicar En que momento he decidido Llamarle Biodomo Al guante eléctrico No lo se Como se llama Domo La La Sony La cosa azul Pues no se porque me saliera Llamarle Biodomo Ya me dirás tu Ey Bueno si Bueno si Corre Jade Vamos a por este Oli Fuera Oli Cogemos el bote Que nos hace falta Y no se quien hay por ahí Mira No tenia bomba Y tengo unas armas Cutrísimas Que hay una Betsy Oh Ah mira Hablando de armas cutrísimas Acabamos de coger ahora Una de oro Eh Cuidadito Vale vale Ya he visto la Betsy Bueno no la he visto Pero se que esta por aquí fuera Vamos para allá Tirirí Tatatá Tirirí Tirirí Yipa Venga velocidad Vamos otra vez Nos lo pensamos dos minutos Y vamos por aquí Vamos por aquí Donde esta Aquí esta Aquí estas Betsy Ah La lava Arco Tatatá No pasa nada Volvemos a coger Velocidad Uy que bien Encima le viene por ahí el fuego Arañazo al canto Velocidad Escopeta Y fin Fin de la Betsy Ay que viene el fuego Y me encantaría coger esta lanza Corre Corre Vale bien Vale bien Venga quedan cuatro Yo creo Y tengo todos los botis Ah Corre que me quema el fuego Ojo Ojo Y me da el fuego Me lo puede explicar alguien Vamos a por Este Paolo No se si esta fecao o no Ay 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 Que he desperdiciado He desperdiciado He desperdiciado un momento épico He desperdiciado un momento bueno Ojo Osea musculos Feromonas Perfume de feromonas Me queda un boti Vamos a alejarnos por aquí Vamos a hacer esto Bien Vamos No 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 Venga pero cogí el boti Ah Maldita sea Maldita sea Y gané Menos mal Me merecía Me merecía ganar Me merecía ganar Pero ha sido intensa Donde la asaya Bien Dos partidas ganadas Con Jade Dos victoriazas No se yo Yo creo que lo vamos a dejar aquí Con Jade puesto Que nos ha ido muy bien Y quedamos en lo más alto Así que vamos a abrir ahora La caja negra A ver que tenemos Por ahí Bueno gente Pues después de jugar Estas dos partidas Brutales con Jade Me he quedado más tranquila Pero ahora empiezan Los nervios otra vez Una caja negra Que saldrá aquí Yo por favor deseo Que sean para Joy Para Phil O para Ursula Pero me encantaría Que fueran para Joy Si tengo que ser sincera En primer lugar Me encantaría Que fuesen para Joy Vamos a abrir esta caja negra Tengo mucho Mucho miedo Porque Una parte de mí Sabe Que le pueden salir puntos Para Donna Entonces La angustia siempre está ahí Vamos a ello Tres Dos Uno Henry Bueno Bueno No está mal No está mal Dios mío Mil quinientos sesenta puntos Tú sabes Lo feliz que me haría Haberlos conseguido para Joy No se hace ni una idea Amigos y amigas Bueno Para Henry Podría ser peor Henry me gusta Lo que pasa es que me parece Que me va a costar un pastizal El temita subir a Henry Así que No sé yo Bueno Mejoramos Bomba Molotov para Louis Mejoramos Snorkel Para Erg Ebook Y después cositas para Woody Y cositas para Paco Bueno Bueno Una caja legendaria Un poco choc Ah venga También cogemos estas moredinchis No me ha convencido mucho Todo hay que decirlo A ver Henry Nuestro amigo Henry No lo podemos subir De hecho No nos dan puntos Suficientes Para subirlo Entonces Hubiese sido Más útil Si me lo hubiesen dado para Joy Porque ya te digo yo Que sí que subía Joy Esto cuesta Demasiado Me voy a quedar con Henry Al nivel 17 Es un personaje que me gusta Sí Pero Prefiero tener dinerito Para otros Para otro momento Vamos a empezar a ahorrar Que esto Que esto Se nos va de las manos Tengo equipado Venda Dientes de vampiro Zapatos de la jungla Y golpe de adrenalina Pues vale Nos vamos a ir con eso Y con aspectos Me voy a ir con este aspecto De Henry Ascoiris Que me gusta Un montón Así que bueno Nos vamos a jugar partidas Con Henry Podría ser peor Esta caja negra Todo hay que reconocerlo Así que Estoy ya más tranquila Vamos a ver si hacemos Un par de partiditas Y nos salen tan bien Como las de Jade Vamos a ello Venga Ya que nos vamos Con Henry Y su Super nivel 17 Que es el que teníamos Ya no lo hemos subido Porque ya digo Que no me merece mucho la pesa Eh Me gusta Es un personaje que me gusta Pero Anda mira El guardia de Gendario Yo sin hacerle caso Bueno hombre Pues si quieres que te haga caso Te hago caso Ahí por ahí Hay otro guardia Otra guardia Que son dos chicas Ay 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 Bien menos mal Sabéis lo que temo mucho Buah Henry Me puedes explicar Por qué has lanzado por ahí Si el rival está ahí Muchas veces me pregunto Eh Buah Que iba a decir Se me acaba de olvidar Buah Que desastre Bueno En fin Iba a decir algo Digo muchas veces me pregunto Y no sé lo que me pregunto No lo siento Duque Aquí estamos para jugar Si juegas bien Si no Lo siento Si no juegas Pum 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 Es lo que hay Buah Que iba a decir Espera Que era algo como Súper importante Y súper emotivo A veces me pregunto Eh Ah no Ya sé lo que iba a decir Ya sé lo que iba a decir Me da rabia No sé por qué A veces me pregunto Lo que quería decir Es que Me da muchísima rabia Gente Que Eh El guardia legendario Saque arma Que consigas matar A largo A la A Por favor Pero que no sé ni lo que estoy diciendo Adiós Vamos a ver Vamos a volver a empezar Sabéis lo que me da mucha rabia Es que Cuando matas Al guardia O la guardia legendaria No te saque un arma Que tú lleves Bien Lo he dicho al fin Madre mía Eh Eso me da Muchísima Muchísima rabia Que estés ahí Dale que dale Con el guardia O la guardia legendaria Y de repente Pum Saca un arma Que tú no llevas equipada Es en plan Mira Por qué Por qué Por qué Y después Viene otra persona Que sí que tiene esa arma Y la roba Eso me pone De muy mal humor De muy mal humor Henry O sea Henry Larry ¿Qué crees? Que no te veo Ah Que pago Me encanta Porque se acaba de poner Invisible Como en plan No No me estás viendo Te estoy viendo Soy un Henry Os estoy viendo a todos O sea De verdad De verdad Vale Este está Kilísimo Estánix Nivel 9 Pero qué está pasando Con el universo De verdad De verdad De verdad Venga A lo loco Pum Pum Ya te va a matar el fuego Si es que Si es que Ay Ay Bueno Ha sido facilita Vamos a por otra A ver si está un poco más Entretenida Estaba pensando Que si consigo Ganar esta partida He jugado 4 2 con Henry 2 con Henry Y habría ganado todas Un récord Un récord De verdad que sí De verdad que sí También es cierto Que el emparejamiento Está siendo bastante Decente Bueno Decente tirando para mal Porque Ah que te acabas de ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ta 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 Bueno Henry Por favor Te falta practicar Un poquito el disparo Me quiere explicar a alguien Por qué el autodisparo Ahora está funcionando tan mal De verdad ¿Me pasa solo a mí? ¿O se está pasando a vosotros Y a vosotras? Porque madre mía Estando ahí al lado Y disparando para donde no es Henry Henry A ver quién está por aquí No hay nadie Por aquí no hay nadie Ya os digo Es que me parece Una superioridad Esto de que Henry pueda Uy Paolo Te vas a quedar ¿Veis? Bueno ahora No mate yo al legendario Pero ese Paolo Se acaba de quedar Sin el arma legendaria Y sin la vida misma Sin la vida misma Muy bien Muy bien Voy a intentar poner Este Esta trampita aquí Voy a ir Voy a ir a por Bueno pues a por este Paolo Que se está queriendo ocultar Pero el problema de Henry Es que no os podéis ocultar Porque Ya sé que te pillaste la legendaria Pero no me No me causa Ninguna Ningún problema A ti si te causa problema Porque acabas de morir Y vamos a por El último personaje Que será Que será Por ahí Bueno un Bruce Nivel Diecinada Doce Que nos lo vamos a comer Con patatas Y con esto Gentes Ganamos Todas Las Partidas Ahí estamos Cuatro partidas Dos y dos Muy bien No han sido maravillosas Pero Hemos jugado Decente Y nos llevamos Esa victoria Que tanto nos gusta Bueno gentes Pues aquí Estas cuatro partidas Dos con Henry Dos con Jade Los personajes Que nos han tocado Puntitos En las cajas Ya digo A mi Si tuviese que elegir Un super personaje Para que me tocasen Todos los puntos Me encantaría Que me tocasen Para Joy Déjame un comentario Para yo saber Cual es el personaje Que te encantaría Que te diesen puntos Para el En una caja negra Por favor Ya digo El mio sería Joy No me voy a disgusto Quiero decir Me voy bastante contenta Que aunque han sido Para Henry Y para Jade Podía ser mucho peor Así que con esto Yo ya me voy Tranquila Henry y Jade Me gustan Y hemos jugado Unas buenas partidas Así que Pero me gustaría Que me dejaras un comentario Diciéndome Cual sería el personaje Que te encantaría Que te diesen muchos puntos En mi caso Joy Muchísimas gracias A todos y a todas Por haber estado ahí Por haberlo visto Ya lo sabéis Ya sabéis Que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal De ahí Y Gracias por ver el video.